Los tejos son unos árboles viejos y solitarios. Nunca forman bosques. Pero aquí, en esta tierra remota, donde acaba Europa, se han juntado. ¿Por qué? Bienvenidos al fin del mundo. Estamos en las montañas más altas de Galicia. Y como acaban de comprobar, la única carretera que llega muere aquí. Voy a despedirte bajo la mina. No voy a sacar Wolframio de la mina cuando pagan 10 veces más en el monte por el estrapeo. Con el Wolframio que sacan de Galicia, serán mucho más poderosos, casi invencibles. Nosotros, con la ayuda de la guerrilla, queremos robarles todo el Wolframio. Necesitamos presos de la mina para que nos ayuden. Tú puedes contactar con ellos. Los alemanes no se están dando de comer a mí y a mi hija. Diles que lo haré. Es judía, los alemanes los persiguen. ¿Y a nuestros qué coño nos importa? Mucha gente no se atreve a adentrarse en este bosque. Y se asustan los lobos. ¡Alto! ¡Alto disparo! Es la vida de unos hombres que se han jugado por vosotros. Se lo debemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video